Huevos hoy frescos de animales libres, a ver que decía, animales libres de jaula. Bueno, Don Lucio Distribuidor, huevos de animales libres de jaula, huevos muy frescos de producción tucumana, pedilos ahora aquí en San Miguel de Tucumán. Tienen que visitar y apoyar a todos los emprendedores y trabajadores que forman parte del municipio en tu barrio. Y por supuesto, no podíamos faltar de visitar a las emprendedoras tucumanas. A Caro y Lucy, sí, la carola, miel, miel, panales, cera, polen, jalea real, propóleo y yerba mate. Más de 20 años ofreciendo la mejor miel de Tucumán. Estamos en el mercado en tu barrio. Y ahí, mirá a las chicas, les estamos mostrando las imágenes y contándoles también que en la jornada de hoy estuvieron en Plaza San Martín. Allí las estuvimos visitando y mañana van a estar en Plaza Barrio Jardín, Necoche y España. Y el día viernes 25, 24 de septiembre, al 300. Frutas y verduras, panaderías, imagínate, 3 kilos de papa a 2 mil pesos. Nada. Nada. La bandeja de huevo a 4 mil pesos. Excelente, el maple. El maple, sí, 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 30 huevos. Que en el barrio yo las estoy comprando a 5 mil 500. Claro, conviene, conviene. Conviene. Bueno, el viernes van a estar en 24 de septiembre al 300. Verduras, frutas, panaderías, carne, artículos de perfumería, libros y productos regionales. Visita el mercado en tu barrio.